Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí, miren el bañador, en la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con triplo paella! ¡Había subido la marea y la encontré porque estaba la maillera agarrada y me metía entre las piedras de chipiona en el faro y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a la otra la mente va a decir ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...¡¡¡¡¡ AH! Llegaba el agua torreta a una luz. Había subido la marea. Hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla. Estuvido con el manchado y con la pajita. El cocinero nos vea para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pajita. Me cobró a 500 veces la pajita. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. En el marco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriese. ¡Suscríbete al canal!